Bueno, el objetivo en sí es recuperar el suelo. Vemos aquí un tipo de suelo erosionado y este suelo erosionado le recuperamos mecánicamente con la maquinaria de roturación. La segunda fase venimos con una mini excavadora donde hacemos zanjas o canales de infiltración. En las partes altas del centro comuna Gataz Hospital tenemos aproximadamente 98 beneficiarios de los cuales se va a recuperar 38 hectáreas. Poco a poco se van a poslar, pero este terreno estaba abandonado. Pero ahora, gracias a Dios por la prefectura que está dando esta maquinaria, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir cultivando. Aquí, de eso vivimos, de la agrícola y de la ganadería que vivimos. Entonces, gracias por eso no ha habido muchos migrantes de aquí de Gataz. Aquí estamos mejor agradecidos. Recuperando suelos para la provincia de Chimborazo. Prefectura de Chimborazo, Administración 2023-2027.